Viendo que ya no falta mucho para que mi ley asuma como presidente de la Argentina, se me dio por hacer un resumen narrando toda mi experiencia de todo lo que llegue a ver en las elecciones de este año. Sé que algunos de mis suscriptores ya deben estar medio familiarizados, aunque otros ni deben ser de acá, así que si se sienten interesados de cómo fueron las elecciones en Argentina, pónganse cómodos porque este resumen va a ser algo largo. Bien empecemos con esto. Durante el mes de agosto comenzarían las elecciones de las PASO, donde podías elegir a ciertos partidos políticos para que más adelante puedan ser elegidos en las elecciones presidenciales, siendo que los partidos que llegaron a destacar fueron la Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, Unión por la Patria, Hacemos Nuestro País y el Frente de Izquierda. Que la Libertad Avanza ganó en las PASO porque mi ley ya era conocido por muchos, en diferentes redes sociales que incluso lo llegaron a mencionar en canales de televisión. Esto hizo que pudiera ganar las elecciones primarias en Argentina, haciendo que quedarán segundo el partido de Juntos por el Cambio y en tercero Unión por la Patria. Muchos creíamos que Javier Mille iba a ganar las elecciones generales o que directamente se iba a enfrentar a Bullrich en un balotaje. Lastimosamente ninguna de estas cosas llegaron a ocurrir debido a un giro bien inesperado que a todos nos sorprendió durante las elecciones generales. Que antes de que pase a hablar de lo que sucedió en el mes de octubre me gustaría hablar de los candidatos a presidente que son Javier Mille, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y el malvado Sergio Massa. Javier Mille tenía propuestas interesantes como la dolarización, de que iba a quitar los ministerios que solo estaban para añadir amigos de los K, el sistema de vouchers en las escuelas, entre otras cosas más. A mi, me resultaron interesantes sus propuestas por eso lo fui a votar. Y sobre Patricia Bullrich pues la verdad nunca entendí muy bien como iba a hacer su plan económico solo entendí que quizás se hubiera enfocado más en el tema de la seguridad y la educación, pero de ahí en más pienso que no hubiera podido hacer algo en otros apartados ajenos si hubiera sido presidente. Y si bien, algunas de sus propuestas eran algo similares a las de Mille, siendo que quería quitar ministerios y tampoco quería unirse a los BRICS al igual que Mille. Ahora hablando de Schiaretti pues era el más simpático de todos los candidatos, el tipo quería hacer una Argentina bien similar a Córdoba donde se ve que le va bastante bien a esa provincia, aunque el único problema que llegue a ver de este candidato sería que nos quería poner en la agenda 2030, que eso fue lo que más me cuestione de su partido. De resto no sabría como hubiesen sido sus propuestas ya que solo recuerdo que hablo mucho sobre Córdoba. En fin, el último candidato a hablar sería el malvado Sergio Massa, que las propuestas que tenía este horrible señor, era crear una moneda digital, generar varios planes sociales como el tan conocido plan Platita, regular las redes sociales, que comamos bichos, etc. Estas propuestas no eran para nada buenas y hubiesen empeorado al país e incluso algunas de estas propuestas ya habían sucedido en Venezuela, y créanme que no le está yendo nada bien a ese país. En fin, esos serían todos los candidatos que llegaron a las elecciones GENE. ¿Cómo? ¿Que me falto a hablar de Miriam Bregman? ¿Quién es Miriam Bregman? Bueno, continuando con las elecciones del mes de octubre, que durante este mes hubieron varias cosas que intentaban denigrar a Miley con una campaña del miedo, donde habían muchas publicidades que iban en contra de Miley, donde mentían sobre que iba a privatizar la salud y la educación pública, que les iba a quitar derechos a los ciudadanos, sobre la venta de armas y la venta de órganos. Estas publicidades en contra de Miley ya existían, pero eran pertenecientes al partido de la izquierda y que mayormente hablaban de la dolarización. Pero que yo recuerde nunca llegaron a hablar de otras cosas. Curiosamente en el mes de agosto no habían tantas publicidades en contra de Miley, siendo que eran muy poquitas debido al tema de que quizás creían que Miley no iba a sobresalir mucho en las elecciones primarias. Pero después de que saliera primero en las elecciones primarias, le empezaron a tener algo de miedo los del partido de la Unión por la Patria, que por eso se decidió por hacer una campaña del miedo en contra de Miley, haciendo varias difamaciones e incluso inventando cosas que sonaban bien alucinas. Los anuncios en contra de Miley se resumían en esto. El señor Porky no votó una sino dos veces para que nuestra ciudad estuviera más sucia. Votó para que se eliminara la recolección de la basura, y votó tres veces para que la tiraran al río. ¿Por qué un dirigente del ayuntamiento haría eso? Porque él es un cerdo, y los cerdos son sucios. El día de la elección debemos mandarlo a donde pertenece. Vote por el Pato Lucas para dirigir el ayuntamiento. Soy el Pato Lucas, y apoyo esta campaña. También hubo algunas cosas alejadas a la campaña del miedo que hicieron bajar el voto de Miley, que eran los comentarios de Ramiro Marra y Lili Alemoine. Sé que algunos se deben estar preguntando por qué menciono esto. Porque esto afectó bastante en las elecciones generales de la primera vuelta, ya que muchos creíamos que Miley iba a salir primero y Bullrich segunda, aunque a veces se llegaba a decir que Bullrich iba a quedar tercera y Massa segundo. Lo cual todo esto terminaría con Massa ganando en primera vuelta y Miley quedando segundo, que esto para muchos fue un tremendo giro que nadie se lo esperaba, es más nadie creía que Massa iba a tener tantos votos debido a todos los desastres que llegó a causar en la economía durante dos años de gobierno y que él mismo iba a arreglar entre comillas sus propios desastres. Hubieron teorías por ahí que decían que fue por el tema de que eran dos partidos anti-K, o que probablemente haya sido culpa de la campaña del miedo, o una teoría que probablemente sea verdad, y es que hubo fraude en las elecciones debido a que en Santiago del Estero hubieron cero votos de los candidatos de Miley y Bullrich, que sólo había votos únicamente del candidato Massa. Según basándome en lo que recuerdo, habían dicho que la razón por la que había ocurrido irregularidades en las elecciones generales en la provincia de Santiago del Estero fue porque Miley no tenía muchos fiscales de mesa custodiando sus votos. Esto hizo que Miley tuviera en cuenta el tema de los votos y pedía que varios se anotaran a fiscalizar para su partido. Algo muy fundamental a mencionar es que Miley en su búnker había mencionado que estaba dispuesto a hacer tabula rasa, dándole un guiño a Juntos por el cambio, y Bullrich en su búnker dijo un montón de cosas negativas en contra del gobierno K, y también creo que le había dado un guiño a Miley. Muchos después de haber visto las elecciones generales, estábamos asustados de que ganara Massa en el balotaje, que sentíamos que la única forma de vencerlo era convenciendo a los votantes de Juntos por el cambio a colaborar con nosotros. Esto fue difícil ya que habían personas que se negaron a colaborar o que preferían votar en blanco. Pero había personas que a pesar de que nos habíamos insultado y dicho un montón de cosas negativas tanto del lado nuestro como de su lado, querían votar a Miley porque sabían que Massa iba a arruinar la economía más de lo que ya estaba. Hasta incluso hubieron fiscales o personas con un cargo en el PRO que venían a apoyar a Miley, siendo que esta fue una de las pocas veces que se hizo notar la humanidad de las personas que quieren un país mejor en vez de seguir perteneciendo a un gobierno que les estaba arruinando la vida. Y lo mejor fue cuando iniciaron las marchas que iban en contra de Sergio Massa por hacer fraude electoral siendo que estaba algo justificada por lo de Santiago del Estero, que muchos de los que estaban eran pertenecientes de Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza. Si bien las marchas no llegaron a tener una repercusión bastante grande, pero llegó a demostrar que la gente si estaba harta del gobierno K y que había gente que si votó a Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza. Algo que se me está olvidando hablar y que creo que fue antes de que iniciaran las marchas es sobre la unión entre los partidos de Bullrich y Miley, siendo que esta unión fue generada por personas que pertenecían al PRO y por Macri porque su hija le había dicho que debería apoyar a Miley porque no quedaba de otra. Ya si alguno cree que lo de Macri es falso, no lo dudaré ni un segundo. Yo por mi parte creo que la verdadera razón por la que Macri apoyó a Miley fue por temor de que el gobierno K se volviera bastante dictatorial al punto que sería imposible quitarlos de la presidencia, por eso es que Macri decidió apoyar a Miley. Mi yo futuro, les vino a comentar de que el gobierno K se hubiera vuelto bastante dictatorial si hubieran ganado, debido a que varios usuarios de Twitter fueron denunciados por una mujer que ya todos conocen. En fin, si la verdadera razón por la que Macri apoyó a Miley fuera esa, le diría que siempre tuvo razón. Bueno, ahora dejaré a mi yo del pasado que siga resumiendo las elecciones argentinas. Después de esto Patricia Bullrich anunciaría su apoyo a la Libertad Avanza y dijo una de las frases de San Martín, que era. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto, no defenderla. E hizo las paces con Miley, ambos se disculparon por las cosas que se dijeron uno al otro. Esta unión fue bastante fundamental porque gracias a esto ambos partidos se volvieron más unidos siendo que varios de los votantes y fiscales de mesa que eran del PRO, decidieron irse a apoyar a la Libertad Avanza. Pero como sabrán había gente que estaría en desacuerdo, que son los del partido de la UCR, siendo que estos fueron unos Benedict Arnold porque se fueron a apoyar a Massa la mayoría, pero había algunos que se negaban a apoyar a Massa y que fueron a apoyar a Miley. Siendo muy dividido, aunque igual esto también ocurrió en la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, pero no fueron muchos. Bueno, ya habiendo terminado de hablar sobre este mes, pasaré a hablar de las elecciones del balotaje del mes de noviembre. Se acuerdan de la campaña del miedo que había hecho unión por la patria con todas esas publicidades en contra de Miley, pues durante este mes trataron de hacer todo lo posible para que nadie votara a Javier Miley, siendo que usaron las mismas mentiras que mencione con anterioridad, pero que acá se llegaron a notar varias cosas que para muchos la campaña del miedo fue demasiado ridícula porque habían anuncios que mostraban a Miley gritando para dejarlo como un loco gritón o que en algunas publicidades eran exageradas y bien estúpidas. Lo peor es que mucha gente se hartaba de estas publicidades y más aún sabiendo que esto fue financiado con impuestos. Lo que empeoró la reputación de Massa, pero también fue el debate de vicepresidentes donde Victoria Villaruel destruyó a Agustín Rossi que esto hizo que varios de Juntos por el Cambio la apoyaran y más aún cuando Patricia llegó a hacer un duit sobre ese debate. También está el debate presidencial donde Miley estuvo tranquilito porque sabía perfectamente que le iban a sacar comentarios fuera de contexto y que seguramente Massa le recalcaría esto en un duit que probablemente lo iba a poner en sus anuncios en contra de Miley. Mucha gente tuvo una opinión dividida sobre este debate, pero mucha gente estaba de acuerdo en que Massa quedó mal porque no habló bien de sus propuestas y estaba a cada rato diciendo ¿Sí o no? Aunque muchos dicen que Miley ganó el debate debido a las encuestas y también porque le había respondido en ese debate sobre el tema de los jubilados donde ahí sí que le dio un golpe duro a Massa. Otras cosas más que hicieron que Miley tuviera un buen apoyo de los votantes fue cuando visitó Córdoba donde ahí fue muy bien recibido. Es más, a todos los argentinos nos hubiera gustado estar en ese acto porque vendían pochitas y camisetas, también había asadito y un montón de cosas más. Lo que verdaderamente rompió al miedo, fue cuando dio su discurso que tal vez algunos lo recuerden por cosas como Pero también por traer a Patricia Bullrich, que recibió el apoyo de todos en Córdoba. Que comparado a Massa que trató de visitar Córdoba antes, pero que no logró obtener muchos votos de esa provincia. En fin, todo esto fue fundamental para que Miley pudiera tener bastante apoyo en el balotaje. Ya que gracias a esto Miley pudo motivar a sus votantes y fiscales de que podían vencer al miedo. Ahora durante el día de las elecciones mucha gente tenía miedo debido a que Massa podría ganar por fraude electoral, otros decían que podían denunciar a Miley y bajarlo del balotaje debido a que la Cámara Electoral había dicho que Miley había mandado pocas boletas durante las elecciones generales, aunque Miley lo justificó diciendo que aún tenían boletas y que iban a ser usadas para el balotaje. Esto hizo que la Cámara Electoral lo aceptara y pudiera seguir. Igual les digo que son bien mensos los de la Cámara Electoral porque Massa rompía la veda electoral y lo dejaban pasar como si nada e incluso la rompió justo en el día del balotaje, así de mensos eran los de la Cámara Electoral, aunque bueno creo que varios de la Cámara Electoral estaban en contra de Miley, esto se comprueba debido a algo polémico que ocurrió en Twitter XD. Después de que se terminara el tiempo para votar mucha gente se sentía asustada, temiendo lo peor de que Miley no ganara y eso también me incluía a mí, pero a medida de que se revelaban las copias de escrutinio mucha gente veía que la Libertad Avanza andaba ganando esto hizo que mucha gente dejara de sentir miedo y tuviera esperanza de que Miley ganara. Que así fue, ya que Miley ganó las elecciones, siendo que superó a Massa con casi 3 millones de votos a su favor, haciendo que todos los argentinos se pusieran a celebrar de que Miley pudo destruir definitivamente al kirchnerismo. Yo en mi caso me sentía así. Esto se terminó. Terminando con este resumen puedo decir que todo esto parecía película porque no sabías quién iba a ganar, si la Libertad o la Continuidad, fue bastante intensa estas elecciones comparada a las anteriores. También hay que agradecer a Schiaretti que no se unió al partido de Miley, pero llegó a hacer comentarios positivos para los que votaron a Miley en Córdoba, también se quejó de Massa debido a los problemas económicos que ocurrieron durante los dos años que estuvo siendo ministro de Economía. Ya para terminar este video, me gustaría agradecer a todos los que votaron a Miley y también los que se quedaron viendo este resumen hasta el final. Bueno, me despido, bye bye.